La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cierra presidencias municipales, entre ellas la de Morelia, y hace un paro escolar en el 80% de las instituciones educativas del Estado. Desde las 8 horas, los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán mantienen cerradas las oficinas de gobierno. Antonio Ferreira Piñón, líder del Estaspe, comentó que se reunió con el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, y con líderes adheridos al Frente Cívico-Social. Informó que el Estaspe cerró 400 centros de trabajo. Afuera de las oficinas se encuentran contingentes en protesta. En tanto, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se encargó de tomar diversas alcaldías, entre ellas las de Morelia. El dirigente Juan José Ortega Madrigal reportó que fueron cerrados los accesos a dependencias federales, además de realizar un paro escolar en el 80% de las instituciones educativas del Estado. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela.